El Atlético última su preparación de cara a la final que disputará el sábado en Ceuta. Enfrente tendrá el todopoderoso Barcelona, el actual campeón de Liga. Será la segunda final para el Atlético. La última disputada en 2012 contra el Español dejó un mal sabor de boca que no piensan repetir. En la final contra el Español ya habíamos dejado al Barcelona afuera y teníamos mucha ilusión por conseguir esa copa y nos quedamos a las puertas. Al final es otra final contra el Barcelona que sabemos que tiene un gran equipo, pero en un partido puede pasar cualquier cosa. El Barcelona ha conformado un equipo sólido, tanto en ataque como en defensa. Por otra parte cabe recordar que las catalanas ganaron la pasada Liga venciendo en Samamés. Esta temporada las cosas han cambiado. El Atlético llega muy bien a la final. Llegamos en un buen momento. El partido contra el Valencia allí nos dio mucha confianza y el del Levante también sabíamos que iban a ser partidos difíciles. Esperábamos haber sacado mejores resultados en los partidos de casa, pero fue al revés. Entonces yo creo que llegamos en un buen momento. Objetivo, traer la Copa a casa. ¡Atleti! ¡Copa de Villa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso es adentro! ¡Eso es adentro! En la espalda